Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Europa Universalis 4. Volvamos a nuestra campaña con Rusa, estamos en guerra contra los suecos, lo que queda de ellos, y bueno, teníamos por aquí algunas cosillas por hacer, he estado poniendo algunos estados nuevos, por ejemplo el de Constantinopla que no estaba puesto, y alguno más por ahí suelto, ¿vale? En fin, deberíamos empezar a ganar algo más de dinero, la cosa debería ir fluyendo, en el 67 acabamos la tregua con China, lo que pasa es que ahora China está súper atacada por otros enemigos, así que creo que lo suyo sería atacar a la India, la India es por un lado Hindustán, que está aliado de Fars, Fars está aliado de Afganistán e Hindustán, pero bueno, está bastante protegido, entonces mi idea sería esa, acabar con ellos cuanto antes, y bueno, ir terminando lo más posible, ¿no? Vale, vamos a seguir por aquí, por ejemplo, Venga, Luego querría hacer aquí también algún tipo de Rush y tal, pero bueno, iremos viendo, A ver, por aquí, vamos a seguir convirtiendo lo posible, Vale, a ver, a ver, busquen y a Jin, que me ganan, madre mía, esto está... Está complicado, ¿eh? Vale, así lleva a ser Botland, estos que se vayan al otro lado, donde va a cubrirles estos, Y eso es, vale. Bueno, teóricamente, este ejército, que es el de Delhi, debería ir a cubrir ahí, y ya está, con el de Delhi nos vamos a conformar. Mientras tanto, por aquí, estamos trayendo el otro ejército, que ya ha echado a los otros, perfecto. Lituania, aliada de Hanover, me parece que le ve muy bien. Venga, a Delhi le vamos a dar... Que reprima, va a ser el de Delhi el que reprime, ¿vale? Este está, teóricamente, volviendo a Samarkand, aquí tenemos otro más. Pero bueno, yo creo que más o menos ya está claro que no... Y esta gente tampoco nos va a durar mucho. Bueno, otra cosita que deberíamos hacer... Bueno, tenemos el máximo de militar. Vamos a aprovechar esto... Por ejemplo, haciendo así. Un poquito. Vale. No sube absolutismo, que ya está al máximo. Es que si queremos mantener a este señor un tiempo... Pues va a hacer falta. Bueno, este el de Delhi se va moviendo. De hecho, no va a ser el de Delhi. El de Delhi lo vamos a volver para atrás. Y vamos a enviar a este señor. Sacaremos este general mismo. Y este para acá. El de Astrakhan. ¿Por qué? Porque el de Delhi tiene que concentrarse en machacar a este. Luego tenemos a Sin, que está liado de bastantes cosas, con lo cual no me interesa. Y vamos, lo primero, matar a Hindustan. Vale, en cuanto acabe esta guerra con los suecos, atacaremos a los Hindustanías. Vale. Esto es por aquí. Perfecto. Esto es por aquí. Como veis, hay muchísimos rebeldes todo el rato. Y eso la verdad es que es un poco molesto, pero bueno, es lo que hay. Estos se van a Samarkandha. Luego tenemos la India por aquí, súper destruida. Sin el Trondelag. Ya está. Perfecto. Vamos por acá. Estos que vengan aquí a cubrir. Y a los suecos les vamos a pedir, pues, todo su país, básicamente. No creo que tampoco sea súper, súper, súper complicado. Eso es. Y todo su dinero. Y bueno, si pueden cancelar alguno de estos. Bueno, espérate. Vamos a pedir primero todo su país. Y en cuanto podamos, pues, seguimos. Las guerras en Europa. A ver, una más con Francia hace falta. Quizá dos. Si queremos pedirle todo lo que le queremos pedir. Este vamos a traerle aquí. Y bueno, este, a ver. Esto me da igual. Este aquí. Me gustaría subir autonomía, pero es que no nos da tiempo. Tenemos demasiado por hacer. Vale, entonces ahora vamos a atacar a Industral, que está aliado de Fars. En cuanto veamos esta guerra, realmente. Vale, ya tenemos esto. Y en cuanto hagamos esta guerra también vamos a empezar a comernos a Teodoro. Que hace falta, la verdad. Aunque bueno, le he dicho que es que aquí nos están robando muchísimo, tío. Tenemos un leak aquí. Y otro leak aquí. Brutal. Que no... Vale. Tenemos ahí esos nuevos núcleos. Ya podemos acabar la guerra con Suicia. Cuanto antes. Sería un poquito la idea. Estos núcleos quedan los de Chagatai. Vale. Seguimos aquí con las conversiones. Perfecto. Ahora hay que darle la vuelta. Vale. Estos también. A ver. Espérate un momento. Espérate un momento. Porque teóricamente aquí habíamos dicho que estos... Vale. Tenían que ya convertirse en esto. Vale. Estos ya estaban. No. Vale. Y ahora sí. Vamos a tirar por aquí. Mismamente. Battle of the Arkham. Perfecto. Este va haciendo su trabajo. Tenemos 7000 ya. La verdad es que subimos súper rápido. El 1 de enero nos pondremos a hacer edificios. A ver si no nos olvidamos. La idea sería acabar el tema de edificios... Pues... Rápidamente. Lo mejor posible. Vale. Ahí está. Hackerhus. ¿Esta gente se quiere atendir? No. Entiendo por qué. A estos vamos a pegarles... Lo más rápido posible. Vamos a bajar un poquito el precio. Aquí da mi mercantilismo. Vale. Vale. 99. Pero no quiere. Bueno. Pues estos que vayan para acá. Estos para acá. Ahora sí quiere. Vale. Vale. Para, 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 para. Entonces... ¿Todo tu dinero me lo das? Sí. Y ahora si me puedes cancelar algunos cores... Constantísimo mejor. ¿Está? Vale. Solo son 71. Perfecto. Ahí está. Vamos a recolocar a la gente. Este que venga aquí. Este que venga a Danzig. Y este de aquí se podría quedar, por ejemplo... Aquí de momento. Vamos a quitarle el general. Vale. Entonces... Tenemos al de... Aquí, que es el que está haciendo esto. Vale. Industán. Fars y Aracan. Perfecto. Entonces... Vamos a poner aquí al tío de 5 de asedio. Aquí vamos a reclutar uno. Que nos sale bastante bien. Y este... Va a tener el de 1. Perfecto. Entonces... Aquí ya no tenemos tregua ni tenemos nada. Declaramos. Y vendría Industán a Australia. Bueno. Vale. Perfecto. Vale. Declaramos. Entonces... Tú vienes aquí. Tú vienes aquí. Tú directamente vas a venir... Hacia aquí. Bueno, pues ya está bien. Núcleos que no hemos hecho. Vale. 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 Entonces... Aquí tenemos los... Todos los de Europa. Este de aquí estaba haciendo aquí... Un buen trabajito. Aquí hay más núcleos que tenemos que hacer. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Ah, porque estará ocupado. Vale. Un angle. Bueno, sí. Lo de siempre. Eso es. Y el 1 de enero hacemos una pausita. Y nos ponemos con el tema edificios. Y voy a empezar creo que por la India. Que es donde estamos sacando más rendimientos. Ha sido Juanpul. Ya está. Muy bien. Este que venga directamente a Vijayana Gar. Lo que pasa es que ahora no podemos firmar paz. Evidentemente hasta que tengamos... El tema solucionado aquí. No, no, no. Podría ser de otra manera. Esto es aquí. Vamos sacando ahí los pocos coros que nos cagaban. Es verdad que se... Que había dicho de poner a Teodoro. Pero bueno. 13 de octubre. Ahora vamos a ir bastante despacito, chicos. Porque... Quiero que no se nos pasen fechas. Los 1 de enero quiero hacer edificios. Quiero tener todo bien preparado. Y bueno, pues... Es que hay que ir haciéndolo bien. Si no, no vamos a poder empalmar correctamente todas las cosas que tenemos que empalmar. Vale, le hace todo esto. Bien. Este de aquí, que se venga aquí. Este de aquí, que se venga aquí. Y después ya este sí se puede ir a Estocolmo. Vale. A Hindustan, ¿qué le vamos a pedir? Hombre, pues yo creo que lo suyo podría ser empezar por lo de arriba. Ir cerrando espacios. Entonces era un 56. Esto, por ejemplo, sería un 83. Este sería un 87. Y esto un 97. Pues así se va a quedar, ¿vale? Esto nos daría tregua hasta el 79. Momento en el cual... Bueno, pongamos 80. Porque todavía no nos acaba esta guerra. Momento en el cual, evidentemente, tendremos que declarar otra guerra más. Vale. Bueno, aquí nos hacemos a este core. Si de aquí en que ya está. Pues nada, este va a ir tomando todo poquito a poco. Y el siguiente paso podría ser atacar a Bengala. Solo está liado de Malaka. Entonces, yo creo que podría ser bueno para quitarnos ya de en medio todo este tema, ¿vale? Podría ser una buena opción. Venga, vamos sacando aquí conversiones y tal. Bueno, pues nada, vamos sacando aquí en medio todo este tema. Vamos a quitar aquí al general. Y lo dicho, ahora simplemente es ir esperando a que se acaben los núcleos suecios. Suecios. Los núcleos sucos. Y listo. Por aquí podemos seguir. Bueno, Hanson parece que no... Que no se puede convertir. Vale. Este que acabe tenemos 300. Recuperamos 8.229 al mes. Es una barbaridad infecta. Absurdo incluso. Vale. Returdo up. Perfecto. Esta gente que siga por aquí. Y estos tíos, la verdad es que podríamos directamente enviarlos ya de vueltas a Markanda. Yo creo que sin ningún tipo de reparo. Este ejército es el de Xi'an. Con lo cual, este... Es el que tendría que... Vale, es que está por ahí machacando todavía. Solo tenemos uno. Y hemos dicho que, bueno, pues va a ser el de Astakhan porque sí. Porque es uno de los que menos vamos a utilizar. Y entonces pues yo creo que está bien. Esta gente que se venga a Delhi. Esto la verdad es que... Uf, es un problema, ¿eh? Es muy pesado. Se nota mucho que ya no tenemos los bonos que teníamos antes. Pero bueno. Aún así es que ser republicano es buenísimo. Demasiado bueno. Bueno, yo había dicho el 1 de Enero vamos a hacer esto y tal. Pero otra vez se me ha vuelto a pasar. Pero en fin. En el próximo 1 de Enero haremos más cositas. Entre tanto, lo que podríamos hacer es ir viendo estas áreas que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, aquí le estaría bien. Este le sobraría uno. Aquí la fortaleza afuera. Esto lo podemos quitar también. Y esto y esto también lo podemos quitar. Es pescado, esto fuera, el resto bien. Esto de aquí fuera. Esto de aquí fuera. Y esto fuera y esto fuera también. Esto bien. Ahora hay que quitar este. Aquí y esto fuera todo. Trondelag. Esto lo podemos quitar y esto también. Nos quedaría Hal Golan. Esto fuera. Echenga. Ya está. Vale. Nos faltaría entonces esto de aquí. Esto lo podemos quitarlo sintiéndolo mucho. Esto de aquí sintiéndolo bastante menos. Esto de aquí hay que quitarlo también sintiéndolo mucho. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Esto a medio de un desarrollo que flipas. Y esto fuera también. Vale. Estos creo que ya está. Perfecto. Pues listo. Vale. Esto podría ser hasta aquí más o menos. El 7 de junio del 70. Perfecto. No queda mucho. Nos da el tiempo de ir tomando todas las provincias. Aliado de Deli. Y Deli aliado de... Agüenistán, Sim y Garhat. Vale. Bueno. Podríamos firmarle a Deli que se quite de otros amigos. Comernos Garhat. Podría ser una opción. Creo que puede ser una opción bastante atractiva. Bueno. Más molestos. Pero bueno. Ahí va nuestro jarito principal. A estos les podríamos quitar los generales. Vale. Hemos descubierto a los mapuches. Este por aquí. 2 de agosto. Necesitamos más admin. Creo que a partir de ahora vamos a sacar como main admin. Porque... Puff. Si vamos a conquistar este ritmo necesitamos más admin. Claramente. A ver. ¿Esta gente ya nos daría esto? No. Pues deberían. De dos maneras. Vale. Esto estaría completo. O sea. O sea. A Fars y a Alakar. En principio no tengo ningún interés en ellos. ¿Vale? Bueno. A verlo. Este que venga aquí y vuelva. Este que siga para acá. Este que siga para acá. Vale. Entiendo que este... Vale. Este de camino para acá. Perfecto. Tardará lo suyo. Pero bueno. Llegará tarde o temprano. Vamos a ver el último. Vige. Como te sirvas. Buenas tardes. Después. La Cicing. A la Cicing. La verdad es que podríamos Hacer de esto Para algunos Que nos cuesta un montón, tío La unidad religiosa se está empezando a notar ya bastante Así que bueno, vamos a dedicarnos a zonas de India y tal Mientras se va Convirtiendo la parte que no de falta Que tenga unidad religiosa Que no es necesario que tenga esto Y hemos dicho que aquí Estaríamos hablando de junio Así que bueno, pues iremos a junio Mientras tanto Vamos a llegar al 70 ya Ahí está, 1 de enero del 70 Estamos ahora mismo en 3151K Vamos a echar un vistazo al tema edificios Por aquí Y a seguir completando Por ejemplo, aquí Tenemos manpower, límite producción Y aquí, bueno, pues podríamos poner un poquito más de dinero Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos manpower, límite producción También tenemos dinero Pues por ejemplo, límite naval Aquí podríamos tirar por aquí Aquí, a ver Producción, tal Tenemos límite naval Manpower Pues podríamos poner, por ejemplo, marineros No lo sé, puede poner algo Hamburgo Aquí límite naval Holstein Aquí claramente manpower Como veis, estamos prácticamente acabando ya con todo Aquí marineros Límite naval Marineros Marineros Manpower, tal Límite naval Este de aquí está construyendo Por aquí Othlanda Marineros Estocolmo Pues Límite naval Estos de aquí Los nuevos A ver, vamos a terminar algo Vale, algo ya está terminando Bueno, de hecho Vamos a echar un vistazo aquí, ¿no? Aquí factoría Aquí tenemos Producción Límite Manpower Tenemos de todo Así que Esto Aquí tenemos esto Aquí esto Aquí esto Aquí esto Vale Muy bien Producción Límite Manpower Aquí Podríamos poner Por ejemplo Pues Toca de otra Esto está en marcha Esto también Esto también Aquí Toca manpower Aquí estamos produciendo esto Aquí tenemos Bueno, pues aquí vamos a hacer una factoría De verano Y aquí otra Aquí tenemos ya producción y tal Vamos a hacer una de estas Estas ya estaban Vamos a mirar esta zona Aquí ya Aquí se hace una factoría de Vale Pues aquí tenemos que hacer factoría Cierra el medio Igual que aquí Igual que aquí Igual que aquí Vale, vamos a seguir por aquí Otra más Y otra Y otra Y otra Y otra Evidentemente a estas factorías no les vamos a sacar muchísimo rendimiento Porque eso no son núcleos centrales Pero bueno Por aquí podemos hacer más Aquí faltaría manpower Y otra Y otra más Este estaría Aquí vamos a hacer esto A ver, vamos a echar un vistazo primero a las zonas de este tipo No, no mejor Por ejemplo aquí Y tenemos Límite tal Vamos a hacer manpower Aquí también manpower Este está Este está Y manpower Vale Eso Vamos a echar un vistazo primero a estas zonas Porque le vamos a sacar más rendimiento No por otra cosa Mira, aquí tenemos oro Es verdad Nunca hemos desarrollado este oro Mira, aquí tenemos Vale, vamos a echar un vistazo aquí Esta zona está Muy, muy desarrollada Y tenemos producción Manpower Vamos a poner esto aquí Vale Y este vale Perfecto Vamos a unirnos por aquí Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vale Vale Y había dicho que íbamos a ir a la India Pero bueno Pues para la próxima Para la próxima ocasión A ver Esto era en junio, ¿no? Sí Así que el 1 de julio Vamos a hacer la paz Y además firmaremos Terminarios el capítulo probablemente Y sí Quizá deberíamos hacer un poquito más de foco en la India Porque tener esto terminado La verdad es que creo que nos va a dar un pequeño Un pequeño bono interesante Vale Todo esto muy bien Vamos a unir aquí Esto es para acá Estos podrían venir aquí Y volver A ver Vamos a intentar quitarnos otra vez así A esto hemos dicho De mantenerle todo bien Vale Tenemos un núcleo Pero todavía queda mucho por hacer Esto aceptaría No Todavía Es un 98 Vamos a dejar bengala En vez de centrarnos en Uh Declarar independencia Coño Pues Yo lo siento mucho Pero es que esto no se puede desaprovechar Vale Se nos quito eso de momento No lo voy a poner Si vemos que lo necesitamos Pues lo pondremos Ya estamos en mayo Así dejo azul Vale Pues venga Eh Quiero todo vuestro país Evidentemente Todo vuestro dinero Que no es mucho Y ya está 21 de sobre extensión ¿Pero qué clase de provincias son estas? Pues no Unas que no son nada malas Desde luego Bueno pues evidentemente Esto hace que tengamos que esperar Un poquito más Antes de pedirlo de Hindustan O bien Que rebajemos un poco más Vamos a Vamos a esperar a mayo A ver Esto es aquí Vale Esto es por acá Vale Vamos a ver Estamos en junio Esto lo podemos quitar ¿No? Entonces Es un 21% Habría que bajar un poquito Esto ¿Cómo? Pues a lo mejor Podríamos quitar este área Sería un 78 Sí Yo creo que sí Vamos a dejarlo Pasa hasta el 80 Digamos ¿Vale? Y en el 80 Pues le atacamos otra vez Cuestiones Esto cuando acaba Septiembre Vale Vamos a esperar el 1 de julio Estas tropas Las vamos a ir preparando Por ejemplo Por aquí Estas tropas Para acá Y estas de aquí Y vengan Hacia acá Porque la próxima guerra Es contra Bengali La vamos a declarar ya Del tirón Sin esperar un momentito No podemos dejar Que haya coaliciones Ni nada por el estilo Ahora le vamos a malarca Bueno Me parece maravilloso Y efectuoso Pero no es una cosa Que me interese Ni lo más mínimo Ahora mismo Vale Firmamos esta paz A ver Bueno, sí Así Ahí está Vamos a hacer esto Otra vez Metemos estos aquí Metemos estos aquí Metemos estos aquí Metemos estos aquí Y metemos Vale, aquí no hemos cogido nada Vamos a hacer los cures Y fijaos Como está la India de bonita Y como va a estar de bonita Y ya está Hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao